Buenos días, un saludo especial para todos los suscriptores y también para todos los amigos del blog. Mire, se tiene una idea bastante falsa de un niño recién nacido. La mayoría de la gente, mucha gente, cree que un niño recién nacido es como un objeto vivo, sí, vivo, pero pasivo, que lo recibe todo, al que se le da todo, que está muy necesitado de la protección y del cuidado de los demás. Y es verdad, y eso es verdad, está muy necesitado, pero a veces esto puede engañarnos, puede engañarnos y pensar que un niño es así como un ser que no siente nada, que no le pasa nada, que solo come, se le cuida y punto, nada más, y a dormir, y a comer, y ya está. Me refiero un niño en el primer año de vida. Si a mí me preguntaran cuál es el año más importante de la vida de un ser humano, yo diría que los años más importantes son los tres primeros años, pero dentro de esos tres primeros años, yo diría que el año más importante es el año primero, primero. ¿Por qué? Mire, aparte de esta idea que muchas veces se ve al niño como un ser al que solamente se le dan cosas, se le ofrecen cosas, cuidados, atenciones, se le da el pecho, se le da el biberón, se le quita la caquita, o se le cambia de ropa, o se baña y se pone a dormir, etcétera, se cree la idea de que el niño es un ser bastante pasivo, bastante como que no tiene una actitud nada activa con el mundo. Hay otra idea, hay otra idea que ha estado muy de moda durante todo, durante siglos, es la idea de la tábula rasa. Lo he dicho muchas veces en los vídeos. La psicología empírica fue creando la idea de que el ser humano se construye entrando, por así decirlo, esto es el ser humano, esta es la cultura, entrando la cultura dentro del ser humano, que el ser humano es como una especie de tábula rasa y la cultura viene y se aposenta dentro del ser humano y va creando, primero a partir de las sensaciones, luego a partir de las ideas, luego a partir de las estructuras de ideas, etcétera, va creando el interior del ser humano. Por tanto, el ser humano sería una creación de la cultura. Esto ha estado de moda hasta hace cuatro días. Ha sido el modelo que ha sido preponderante, que ha sido el modelo fundamental de la vida psíquica y que ha sido expandido por la mentalidad científica. Esto es otra cosa. En el momento actual, y esto hay que decirlo, el paradigma referido a la vida mental no es este, no es este. Actualmente, ese paradigma está cambiando radicalmente y yo, desde mi postura de psicólogo clínico, después de haber visto muchos pacientes durante toda mi vida, puedo decir que ese modelo no es cierto, no es verdad, no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no es verdad? Porque cuando uno se adentra en la vida psíquica, y la vida psíquica quiere decir los vínculos, las emociones, los sentimientos, los sueños, los deseos, los proyectos... Cuando uno se adentra en todos esos elementos que forman una estructura, la estructura personal de los seres humanos, uno se da cuenta que eso no es así, que no somos una tábula rasa. Entonces, eso es otra cosa, otra teoría, otras afirmaciones falsas que se tienen sobre el niño, algo así como una tábula rasa que lo recibe todo, al que se le da todo. Luego, también aquí no estoy de acuerdo con la teoría psicoanalítica clásica, que decía y dice que el niño, el niño es así como una serie, una especie de impulsos, impulsos que, a ver, que tienden al objeto, que tienden al objeto y que forma, a partir de esa relación biológica con el objeto, por ejemplo, una madre que da de mamar a su niño, que le cuida, etcétera, etcétera, ellos dicen, el psicoanálisis clásico dice que los afectos, los sentimientos, el mundo interior, se crea a partir de esa relación que existe entre la madre, la familia y el niño, pero que no haya ahí, que no haya ahí una estructura compleja, que sea una estructura original vincular. Yo sí que digo eso, yo digo que el niño es, desde el primer instante una estructura, una organización vincular, en su origen, en su originalidad, es el niño. Los sentimientos, los deseos y todo el mundo psíquico no se crea solo ni mucho menos a partir de los cuidados biológicos, sino que ya está inscrito en la estructura primordial que yo llamo el ser del niño. Y es esa estructura primordial la que es vincular y tiende al vínculo, aunque luego ese vínculo sea creciente a partir de los cuidados biológicos. Pero en primer lugar existe una estructura vincular que no es nada pasiva, ni nada de tabula rasa. Por tanto, tres cosas que hay que desacreditar a partir de ahora. El niño no es un ser pasivo, el niño no es una tabula rasa y el niño no crea la vinculación al objeto a partir de los cuidados biológicos, sino que la estructura vincular ya es innata y estructuralmente primaria, primaria, que tiende al vínculo. Por tanto, tres errores que hay que descartar, que hay que descartar de las teorías psicológicas. Estos tres errores. Entonces, preguntemos, no, por eso, fíjese, por eso es tan importante, cuando hablamos de las patologías, es tan importante tener en cuenta todas estas cosas, porque a veces creemos que las patologías pueden formarse, pues no sé en qué año, en qué edad, no, las patologías pueden formarse del minuto cero de la vida, yo diría más, desde antes de nacer, incluso en la prenatalidad. Porque fíjese, yo he hablado, yo he hablado y hablo muchas veces del niño que se engendra en la mente de los padres. Antes de concebirlo en el seno de la madre, hay un niño ya, ha nacido un niño o una niña. ¿Cómo? Pues que está en la mente de los padres. Imaginemos una pareja, una pareja que hablan de tener un niño y que se conocen y tal y cual. Oye, pues a mí me gustaría tener un niño, hablan entre ellos, pues yo querría que fuera una niña, tal, y hablan de, y están en la mente de ese hombre y de esa mujer, se está formando un niño, pero no solamente, no un niño así en abstracto, no, 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 es que esa madre y ese padre, ese futuro madre, ya está teniendo una relación y a veces muy fuerte con ese niño y esa niña o esa niña que se va creando en su mente. De esto se habla muy poco en psicología, del niño mental, el niño creado antes de la concepción, antes del engendramiento biológico en la mente de los padres. Eso es de, es fundamental para la relación entre los padres y el niño. Porque ya así se crea un sueño. Puede también pasar otra cosa. Imaginemos una chica muy joven que en una discoteca tiene relaciones con un chico y que no ha pensado nunca en tener un niño y se queda embarazada y tiene dos opciones y que se les presenta a muchas chicas hoy en día. Yo he tenido pacientes con este problema que o abortan o tienen el niño o aceptan ese embarazo, pero nunca habían pensado en esto. Lo que pasa es que dentro de la locura que existen los seres humanos, dentro de la locura, como ahora hay muchas cosas para abortar desde la píldora del día después, hasta otras muchas cosas, pues a veces los chicos y las chicas jóvenes pueden ser muy inmaduros y muy inconscientes y cometer errores garrafales, como este, garrafales, y luego, claro, luego, ¿qué pasa? Que alguno dice, ay, es que el niño este que llevo aquí dentro me estropea la vida, me estropea mi carrera, soy demasiado joven para tener un niño. Bueno, mire, y este es el convencimiento mío. Yo, prácticamente casi siempre, digo casi siempre porque podría haber algún caso de unas, por ejemplo, yo tuve una paciente que tuvo un aborto y los médicos, después de mucho tiempo, ella no quería abortar de ninguna manera. Le dijeron, mire, su hijo no va a ser un ser humano, va a ser un vegetal desde que nazca hasta una especie de vegetal, un vegetal, porque tenía una serie de problemas, le hicieron todas las pruebas que hay que hacer, etcétera, 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 y abortó. Esta mujer tiene varios hijos ahora, pero en este caso, de una forma completamente masiva y completamente general, la opinión de los médicos, y no uno, sino varios, era así. Entonces, puede haber algún caso en que el aborto sea recomendable, vamos a llamarle así, pero yo creo que para la mayoría de los chicos y chicas jóvenes, donde la chica se queda embarazada, yo les voy a decir una cosa, yo creo que sería bueno tener ese hijo, ¿y saben por qué? Porque creo que a ese chico y a esa chica les haría madurar, les haría evolucionar, les haría tanto, si aprovechan ese acontecimiento de su vida, que solamente, incluso solamente pensando en ellos, y no en su hijo, sería conveniente. Eso estropea la carrera, me estropea el cuerpo porque tengo 18 años, esta figura tan bonita que tengo, y que me puedo poner el vestido que me da la gana, y ligar con quien quiera, y tal y cual, sí, ¿de acuerdo? Te estropea la vida, te estropea una serie de sueños que tú has tenido antes de quedarte embarazada, pero es que ahora estás embarazada, y lo que llevas ahí es un ser humano, es un ser humano, amiga, amigo, y si tú le das la bienvenida a ese ser humano, yo te puedo decir, y aceptas ese hecho en tu vida, aunque empezó como empezó, lo aceptas como un hecho que puede enriquecerte, que puede madurarte, que puede hacerte evolucionar de una forma acelerada, yo creo que tu vida va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Eso pensando en ti, y pensando en ese niño o niña, pues caramba, si te pones a pensar en ese niño o futuro esa niña, si tú lo ves ahí en tus brazos, ¿cómo puedes abortar? Hay que tener en cuenta una cosa, y lo digo, el aborto no se ha incluido en las legislaciones para tener abortos. No, hombre, no. ¿Quién piensa eso? ¿Algún loco? No, no, no. El aborto se ha incluido en las legislaciones como un medio de evitar que muchas mujeres aborten y pongan en riesgo su vida y la de ese hijo clandestinamente. Y se les ha dado la oportunidad también para aquellos casos que hayan, que pueden haber algunos, que la mujer tenga que elegir entre tener un, entre, por ejemplo, salvar su vida o salvar la de su hijo, o algunas malformaciones muy, muy graves que las hay, gravísimas, tener esa opción de abortar o no abortar. Pero no se ha hecho la ley. La ley no incluye el derecho al aborto común. Como decir, bueno, han incluido la ley en aborto para que sí, para que tengamos facilidad y libertad para hacer lo que nos dé la gana. No, hombre, no. 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 Porque tú eres quien decide. Decides tú, no decide la ley. La ley está a tu disposición, pero quien decide es tú. Tú te juegas tu libertad y te juegas tu responsabilidad. Y por tanto, esa ley está para favorecer, para elegir y favorecer aquellos casos en los que realmente el aborto puede ser una solución y los hay, y los hay, como este caso que les he dicho de esta paciente que yo tuve. A ver, mire, cuando un niño nace, como he dicho, no es una tabula rasa, no. Es una estructura, tiene una estructura humana. En ese ser tan pequeño y tan diminuto, ahí ha inscrita una estructura humana. Lo que yo llamo el ser. Empleo la palabra de ser, que es un concepto metapsicológico, para expresar con él todo lo que el ser humano es y todo lo que potencialmente puede ser ayudado por todos los objetos, entre ellos la cultura, entre ellos la familia, de la vida. Eso es lo que yo llamo el ser. Y una cosa, un niño, un niño que nace con esa estructura, es un ser que desde el minuto cero está en interrelación con la familia, con la madre, etc. No es un ser pasivo, porque un niño desde el minuto cero está necesitado, necesitado, de ofrecer y recibir cosas. Pero y tú le dirás, y que ese niño tan pequeñito, que es lo que ofrece, o que es lo que... Mire, un niño pequeñito, muy pequeñito, desde el minuto uno, siente cosas, tiene emociones, emociones, tiene sentimientos, tiene, por así decirlo, preconcepciones del mundo, por así decirlo, preconcepciones. Se le puede frustrar, se le puede hacer feliz. Todo eso, el niño no lo recibe pasivamente, lo recibe naciendo de dentro de él, de acuerdo a la estructura que el niño ya tiene emociones, sentimientos, deseos, frustraciones, rabia, amor, frustración, depresión... O sea, un niño puede enfermar desde el minuto cero de la vida, o puede tener muy buena salud desde el minuto cero, dependiendo de que los objetos, objetos, objeto llamo objeto en general aquello que está fuera del niño, la madre, la familia, el padre, dependiendo de que los objetos tengan una estructura adecuada a la estructura que tiene un niño recién nacido. Es decir, que sean objetos adecuados a aquello que realmente es ese niño. Porque, claro, si el objeto de fuera es un objeto inadecuado, ¿qué pasará? Que esta estructura del niño enfermará. Un niño no necesita solo que la madre le dé el pecho, no, porque el pecho se lo podría dar un robot. No, 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 no. Un niño necesita que cuando la madre le está dando el pecho, esa madre mire a ese niño con pasión, lo mire con un amor casi loco, lo mire con un deseo enorme. Es esa pasión, ese amor, ese deseo que tiene la madre a ese niño o niña, lo que entra en contacto con la estructura primordial de ese niño y crea en el niño a partir de la estructura original una estructura sana. Cuando el objeto desde el minuto cero no tiene con ese niño ese comportamiento y por tanto no es un objeto adecuado, el niño enferma. Desde el minuto cero y un niño cuando acaba el primer año de la vida ya puede estar muy enfermo. ¿Por qué? Porque en lugar de haberse creado, de haberse desarrollado la estructura original, ese ser que hay en ese niño, teniendo objetos adecuados, lo que ha pasado es que la estructura original desarrollada y convertida ya en una estructura viva que se va desarrollando, ha creado, no ha creado esa estructura, sino que ha creado una estructura sustitutiva patológica. ¿Qué quiere decir patológica? Patológica quiere decir, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro, imagínese un niño que la madre le da el pecho y mejece una madre, una madre que es más fría que un témpano de hielo. ¿Qué le pasa a ese niño? Pues que cuando está tomando el pecho de esa madre o el vívero se siente más solo que la una. ¿Y saben ustedes lo que siente un niño cuando se siente solo? Siente rabia, siente soledad, siente tristeza, siente frustración, pero siente una rabia loca. Esa rabia, desde el minuto uno crea mucha ansiedad, ansiedad. Y una persona que de mayor es ansiosa y que no sabe, no tiene ni zorra idea de dónde, puede proceder de ahí. Por eso la ansiedad crónica grande, que está presente en todos los momentos, a veces procede del primer año de vida. Y puede ser, puede ser, digamos, a ver si me sale la palabra, puede ser como puesta de manifiesto en relación con las cosas del mundo, claro, pero su origen no es ese, sino que el mundo, dependiendo que esa persona tenga mayor o menor frustración, pone en activo esa ansiedad. Pero la ansiedad está ahí desde el minuto uno, casi. Entonces, fíjese una cosa, tenemos que corregir varias ideas falsas que tenemos sobre los niños recién nacidos y sobre la etapa prenatal. Porque un niño, cuando todavía no nacido, ya es un feto, un feto, no un embrión, sino un feto, ya está en contacto con el mundo, conoce la voz de su madre, conoce si está ansiosa o no está ansiosa, porque escucha los latidos de su corazón, porque escucha su respiración, porque escucha su tono, porque siente su tono muscular, si es un tono relajado, si es un tono más tenso que una cuerda... Todo eso lo siente, lo vive, y eso ya puede estar dando un niño con una estructura sana o una estructura que se está creando, se está originando una estructura enferma. Por tanto, quitémonos de la mente varias ideas falsas que tenemos de los niños recién nacidos. Porque, repito, un niño al año de vida ya puede estar o muy sano o muy enfermo. Las estructuras psicóticas y las estructuras límite, límite, o borderline, o como hay... Bueno, se le pueden dar varios nombres. Proceden de los primeros años, pero principio, principio, principio de la vida. Los tres primeros años de vida, ahí es donde se originan las estructuras más graves. Esas estructuras que luego, cuando te das con ellas en la clínica, dices tú, madre mía, qué lío hay aquí en esta persona, qué lío más grande, qué lío más grande, como que se ha trastocado todo, se ha trastocado todo. Y, en vez de haber ahí una estructura sana, hay una estructura... Estructura quiere decir organización de diversos elementos. Sentimientos, emociones, deseos, sueños, realizaciones, relaciones... Todo eso quiere decir estructura. Todo eso puede estar muy enfermo. Y, entonces, cuando te encuentras a estos pacientes y empiezas a investigar y a trabajar con ellos, vas entendiendo cada vez más, si trabajas bien, que todo eso está originado muy pronto en la vida de ese ser humano, que ese ser humano ya viene estando enfermo desde hace... Lo que pasa es que, a lo mejor, nadie se ha enterado. Ese ser humano ha estado sufriendo toda la vida y nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado. O sí se han enterado, pero muchas veces ni se entera. Y esa persona vive muy mal, vive muy mal, con mucho sufrimiento interior, mucho sufrimiento interior, repito, mucho sufrimiento interior, pero, a lo mejor, ni él mismo entiende lo que le pasa. ¿Por qué? Porque nadie ha sabido darle una mínima explicación o hacerle entender aquellas cosas que han ocurrido en su vida. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Quiero dar, ahora, varias orientaciones a los padres. Mire, primera orientación. El niño que ustedes creen en su mente, que creen o no creen, ojo a esto, que cree o no cree, imagínese ese caso de que una chica se queda embarazada en una discoteca, por tanto, no ha creado ningún niño mental. El niño que ustedes creen o no creen, ese niño ya puede estar muy enfermo o muy sano. Así es que, ojo a ver el niño que ustedes crean en su mente y a ver la relación que existe entre esa pareja para crear un niño sano o un niño ya desde la mente de los padres muy enfermo. Segundo punto. Segundo punto. También le diría una cosa, que los padres tienen que formarse. Ser padres no es tener un hijo, es tener formación y madurez para ser padres. Por tanto, los que no tengan formación y madurez para ser padres, que no sean padres, que no sean padres, que se esperen a adquirir esa formación y si no la tienen nunca, pues que no sean padres. Eso es segunda. El niño necesita un clima, un ambiente, tranquilo, tranquilo físicamente, sin ruido, sin alteraciones, un clima tranquilo, sosegado, pacífico, agradable. Mire, le voy a poner un ejemplo. Una vez tuvo un paciente, que, a ver, ¿cómo se lo digo esto? Que en su casa, en su casa, en la casa donde vivía, aparte de ser la casa donde vivía, hacían actividades, vamos a llamarle, casi industriales. Y había unos zambombazos enormes. Este niño, este niño, tenía unos sobresaltos cuando ya era mayor, se asustaba de cualquier cosa que hiciera así un ruido. Y, abundando y tratando a este paciente, pudimos darnos cuenta que, cuando él era muy, muy niño, estaba continuamente sobresaltado por estos zambombazos que daban aquellas máquinas que había un tabique de por medio, pero que el bebé las escuchaba perfectamente, y cuando estaba dormido, el niño se sobresaltaba y hacía así, ¿no? Así. Y esto, repetido muchas y muchas veces, estaba haciendo que ese niño, estuviera sintiendo mucha rabia por el hecho de que aquellos ruidos le quitaran ese sueño agradable, ese sueño pacífico, ese sueño que es como un paraíso. Eso, otra cosa que quería decirle, un clima de sesigo. Luego, mire, yo quisiera darles una idea, que muchos padres, muchos padres, se hicieran grupos de padres, y que se reunieran periódicamente para hablar y tratar de qué hacer con sus hijos. Y no sólo de la crianza, es decir, de los aspectos físicos, del cuidado de sus hijos. Mucha gente sólo habla de los aspectos físicos, cómo le quito la caca y qué le doy de alimentar. No, hay que hablar de los aspectos físicos y también espirituales. Y es necesario formar grupos de padres para hablar de todo esto y que estén, si es posible, dirigidos por un profesional con mucha experiencia en psicología evolutiva y en la clínica. Bueno, nada más. Esto quería decirles sobre este primer año de vida, que, como digo, es fundamental en muchas patologías y es fundamental para tener una personalidad sana y una mente sana. Gracias y hasta otro día. ¡Gracias!